El codo más arriba, más abajo, son muchas cosas, todo nuevo, pero bueno. Escúchame, estuvo recién Soledad Fandinho, que viene soltera el bailando. ¿Con qué situación venís? Yo también soltera, soltera y feliz. Claro, porque el bailando mueve mucho, ¿no? Mucha energía. Puede ser, sí, como muy expuesta quizás, ¿no? Y pueden aparecer candidatos, seguramente. Pero la verdad que estoy bien así, tranquila, me tomé este año para mí, disfrutando mucho de lo que estoy viviendo también, mucho viaje por trabajo, el trabajo, la verdad que no me puedo quejar, soy una afortunada, digamos, de poder hacer lo que amo, así que disfrutando de eso. O sea, ¿reincidirías con un famoso o decís nunca más famoso? Busco otro rubro. Bueno, viste que uno nunca sabe, digamos, como que la verdad que por ahí uno no elige tampoco. Yo creo que, digamos, tampoco hoy estoy como disponible para el amor, me parece que creo que estoy así. Focalizada en el ensayo. Sí, sí, sí. Focalizada en el ensayo, ¿no? Porque tampoco vas a estar tanto tiempo como para salir tanto y conocer a tanta gente, ¿te pasa un poco eso? Eso, dicen que, no, además dicen que el bailando es tremendo, que no tenés energía ni tiempo para otra cosa que el bailando, hay que dedicarle mucho tiempo, así que a una pareja siempre hay que dedicarle también, entonces no es momento. Pero no dejemos que arranque el bailando y vamos bien. Vamos, exacto. Vamos a ver qué pasa.